El otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Oye, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Y qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. ¿Qué te ha tocado? No, es nuestro número. Nos ha tocado los dos. Perdón, perdón, es que aquí somos muy de besos. Tu décimo. Y mucha suerte. Habrá que celebrarlo, ¿no? Claro, claro que hay que celebrarlo. Vamos todos, vamos. Un euro del café y veinte euros de esto. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad. Porque en Navidad todo es posible. Incluso que un buen día nos visite la diosa fortuna. Hay muchas Navidades, pero todas están aquí. Hasta los que se lo piensan. Porque la Navidad humaniza todo lo que toca. Los que juegan todo el año. Y de los que juegan por Navidad. Porque es lo que toca. Toca tocar la nieve. Toca besar. Y bailar. 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 que gana la lotería. Con la suerte te acompaño.